Dios les bendiga maestros de la escuela dominical, en este nuevo video para usted que es maestro de la escuela dominical quiero mostrarles como llevar la enseñanza doctrinal de lo que es el bautismo, de lo que es el poder del Espíritu Santo de lo que es poder tener la salvación, como llevar la salvación en nuestras vidas los pasos para poder llegar al cielo y lo vamos a hacer por medio de primero vamos a necesitar la palabra de Dios y necesitamos tres papeles de colores estos tres papeles de colores van a simbolizar algo, les voy a dar la enseñanza de cómo realizarlo y de cómo aplicarlo en cada uno de esos procesos entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente tengo tres colores, en la psicología del color cada uno de los colores simboliza algo, simboliza una parte el amarillo simboliza la felicidad, simboliza la alegría, simboliza la luz, simboliza el sol, simboliza la riqueza el rojo simboliza el amor, el poder, la sangre, este rojo, otras muchas cosas más simboliza los colores, vamos a dejarlos hasta ahí, este simboliza la naturaleza, simboliza la esperanza, simboliza el dinero, el verde pero vamos entonces a tomar en cuenta algo como base vamos a tener la palabra de Dios y vamos a tener entonces en cuenta hechos de los apóstoles capítulo 2 versículo 38 para poder realizarla con eso para poder tener la salvación necesitamos seis pasos para alcanzarla para poder llevar a los adolescentes y al niño a que comprenda esos seis pasos lo vamos a hacer con este papel, el papel que voy a utilizar se llama seda y lo que vamos a hacer es empezar a enrollarlo de esa manera lo tomo de esa forma y empiezo a hacerle presión para poder enrollar el papel de esta parte muy suave debo ir enrollando ese papel para poderlo ir haciendo mientras que lo enrollo voy explicando al adolescente o al niño que tengo al frente o a la persona que se va angelizando el proceso de la salvación ¿qué es lo primero que debo hacer para ser salvo? la primera parte que debo tener en cuenta para la salvación es poder escuchar la palabra de Dios o sea que lo primero que debo hacer es oír la palabra de Dios el adolescente y el niño y la persona que me escucha cuando esté evangelizándole debe entender que lo primero que debí hacer es escuchar la palabra de Dios luego de ello de escucharla debo creerla en el corazón debo tenerla grabada en el corazón lo que escuché lo debo creer debo dejar un espacio de cuatro dedos aquí o cinco dedos para poder introducir el rojo aquí dentro el papel rojo en este espacio y sigo dando vueltas en esta parte sigo dando vueltas de esa manera y sigo explicando el proceso de la salvación entonces escucho creo creo todo lo que el Señor Jesucristo me dice en su palabra después de creer debo llevar eso que escuché y creí a la práctica me debo entonces arrepentir un arrepentimiento sincero para tener una conversión sincera de igual manera y ahí entonces introduzco el ver de esta forma una conversión que me lleve a la aceptación del siguiente paso que es el bautismo el bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados aquí ya vamos acabando el rollo de esta manera cuando tenemos el rolito listo le preguntamos al adolescente que según la palabra de Dios porque todo está basado en ella según la palabra santa del Señor en cuantas partes está dividido nuestro cuerpo y pues la respuesta debe ser en tres partes como introducimos tres papeles aquí esos tres papeles simbolizan las tres partes del cuerpo o de lo que estamos formados en nuestro cuerpo estamos con el espíritu el alma y el cuerpo la pregunta es el espíritu a donde va cuando morimos cuando hay un corte de esta vida la respuesta está en la biblia y el espíritu vuelve a Dios que lo dio después dice y el alma donde iría esa alma la palabra de Dios dice que el alma que pecare esa morirá pero que todo aquel que me acepte dice el Señor Jesucristo vivirá eternamente y para siempre con él después dice que el cuerpo la palabra de Dios dice que el cuerpo vuelve al polvo que lo dio esas son las tres partes que llevamos a decir para poder entonces aceptar la salvación escuchar creer lo que acabes de escuchar colocarlo en práctica a través del arrepentimiento y del bautismo en el nombre de Jesús le hago cortar cosas en este mundo así que tengo el rollito de esta manera y voy a hacer tres cortes el rollo más o menos mide nueve dedos tres, seis, nueve dedos a la altura de los tres dedos voy a hacer un corte de esta forma utilizo el dedo aquí para que no me vaya a pasar completa la tijera hasta el otro lado y aquí a este lado nuevamente realizo el otro corte el corte simboliza las cosas que debo dejar del mundo que debo dejar que debo dejar afuera que debo sacar de mi vida que debo mostrar al otro que debe sacar de su vida espíritu, alma y cuerpo un rollito en el cual estamos divididos cada uno de nosotros tomamos el rollo por donde cortamos y hacemos presión a ambos lados nos queda de esta manera y dentro de él nos queda este rollo abierto por ahí voy a tomar la tijera y voy a introducir la punta para que me corte de esa forma corto entonces así cuando me corta de esa manera voy a tomar y hago presión así para que me quede de esta forma como si fuera una especie de teja cuando me queda la teja de esa manera entonces sigo explicando ¿qué debemos entonces hacer? escuchar creer me arrepiento me bautizo en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados recibo el poder del Espíritu Santo y persevero hasta el fin porque el que persevera hasta el fin alcanzará la salvación lo que vamos a hacer es una escalera con esto para poder explicar a la adolescente entonces escucha lo que el Señor te dice creelo y colócalo en práctica para poder ser feliz toma entonces la escalera de esta manera y alo y empiezo a sacar de esta forma la escalera el amarillo entonces simboliza lo que es la felicidad la escalera puede entrar y salir la felicidad en la vida del ser humano pero cuando está con Cristo un arrepentimiento sincero un bautismo en el nombre de Jesucristo que simboliza el color rojo el poder de su sangre vertida en el calvario y el verde que simboliza la esperanza el recibir el poder del Espíritu Santo para poder entonces perseverar hasta el fin esta enseñanza la podemos dar con unos simples papeles para poder dar una parte de doctrina a los adolescentes escucha cree arrepiéntete se feliz en el nombre poderoso de Jesucristo bautízate en ese nombre en el nombre de Jesús recibe el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús y perseverar hasta el fin porque el que persevera hasta el fin este será salvo hermanos Dios les bendiga y este es un nuevo taller para que usted como maestro coloque en práctica cada una de esas enseñanzas y pueda llevar la palabra de Dios por medio del arte así que Dios les bendiga cuídese mucho